Marijo, Celia y Montserrat Tres mujeres que han tenido la suerte de recorrer el mundo y vivir el sueño de todo mexicano ¿Las conoces? Ellas son las hijas de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México Como buena madre, Josefina ha buscado que sus tres retoñitos tengan todo lo necesario en su vida Joyas carísimas, ropa de marca, bolsas de diseñador, su propia joyería, cirugías al por mayor y hasta viajes millonarios que tú nunca vas a vivir Ahora te contaremos cómo han vivido estos últimos años estas hijas de la política De 2012 a 2016, María José, Celia y Montserrat han presumido en Facebook e Instagram su extensa lista de viajes al extranjero individualmente y con su familia Las Vázquez Mota han viajado a Europa, Asia y Medio Oriente Nada mal, ¿no? En septiembre y diciembre de 2012, Montserrat se fue con sus amiguis a Italia, Ámsterdam y Nueva York En noviembre de 2013, Marijo y Celia se fueron a Egipto, mientras Montserrat visitaba Barcelona con otras amigas Luego, se reunieron las tres en México para irse juntos a Londres a pasar una temporada de shopping y de antro Después, Celia se fue a Rusia en 2015 con sus best friends y luego a Inglaterra Se nota que le gustan los países europeos Y para no variar, en 2016, Marijo se fue a dar la gran vida en Madrid para promocionar su línea de joyería Sus hermanas estaban en Egipto y después se reunieron con sus papis en un crucero familiar en las Islas Griegas Pero su madre no quiso quedarse atrás Mientras sus hijas conocían los rincones más remotos del planeta, Josefina se encargó de darse unos cuantos lujos Este fue su itinerario Desde el 2010, Josefina ha viajado constantemente desde Toluca en un jet privado que contrató exclusivamente para ella Este lujosísimo avión cuesta la módica cantidad de 6.500 dólares la hora Pero, ¿qué son 6.500 dólares para Chupina? Otros de sus destinos incluyen New York, San Francisco, Dallas, San Antonio, Chicago, Washington, Las Vegas, Houston, Costa Rica, Miami, New Jersey, Phoenix, Vancouver, San Salvador, Madrid, Londres y Tokio Así, Josefina ha registrado 232 viajes redondos, además de los cruceros a los que ha llevado a toda su familia Aunque Josefina ha viajado por todo el mundo, no conoce el Estado de México En sus giras nunca ha pisado 115 de los 125 municipios del Estado, al cual admite que solo viene a dormir Yo nada más vengo a dormir al Estado de México cuando no estoy de viaje Yo nada más vengo a dormir al Estado de México cuando no estoy de viaje Según cotizaciones en agencias de viajes y páginas especializadas Los viajecitos de Josefina Vázquez Mota y sus hijas Ascienden a 83 millones de pesos Solo de vuelos y estancias en hoteles de lujo Esto sin incluir joyas, ropa, regalos y cirugias plásticas ¿Y tú? ¿Les vas a seguir pagando esta vida de lujos? ¿Y tú? ¿Les vas a seguir pagando esta vida de lujo?